La maravillosa estatua de Miguel Ángel Buenarroti, María Magdalena a la izquierda, la Virgen, Jesús y Nicodemo, que en el fondo es un autorretrato de Miguel Ángel en la figura de Nicodemo. Realmente impacta la belleza y todo lo que representa esta imagen tan maravillosa al Museo del Duomo en Florencia.